Creo que en un sitio histórico, en la comunidad, en las tres sociedades, van a tener una visión conjunta, con lo cual creo que todos salimos ganando, porque todos nuestros artistas, nuestros autores, nuestros autores. Juan Soto es un blog tremendo y merecido a los autores artistas que están presentando. Hoy ese sueño se hizo realidad, estando ahí él, ese que ve el campo, poder buscar, poder trabajar juntos, sin recero de nada, sin la fe. Estirando a todos siempre a un mismo sentido, a un mismo objetivo, que es los músicos, los artistas, los productores y los autores. Gracias por ver el video.